Saludos cordiales mis queridos amigos, en esta ocasión les traigo un vídeo de la colocación de cerámica en el piso de la planta baja. Es una cerámica de 45 x 45, una cerámica de primera calidad, 45 x 45, formato tipo madera, nos va a quedar muy bonito. El día de ayer ya lo puse a remojar toda la noche y aquí lo tengo ya está escurriéndose, miren, se debe poner de filo para que se escurra. Y para poder trabajar de la mejor manera. Ahora, las herramientas que tenemos aquí, como ustedes pueden ver en la amoladora, en la batidora, tenemos también las crucetas, un vaso para que nos quede bien bonito en la colocación de la cerámica. No nos vaya a quedar una más arriba, otra más abajo. También tenemos un martillo de goma, una piola. Esta piola es de número 4, recuerden por favor, un martillo, unos clavos de acero para poder tirar la piola y que nos vaya a quedar bien templada. Ya, tenemos dos flexómetros, un playo, una espátula para poder limpiar las cebabas, una tenaza para hacer los cortes pequeños. Ya, también tenemos unos guantes. Tenemos aquí unas rodilleras, muy importante, al momento que nos ponemos de rodillas para que no nos vaya a afectar las articulaciones. Ya, ahora una cuchara. Aquí tenemos una escuadra. Una peinilla pequeña. Y mis queridos amigos, me he hecho una peinilla grande. Tenemos la cortadora manual. Recuerden, por favor, tener presente, utilizar una regla de aluminio para ir controlando, que nos vaya a quedar bien igualito. Ya. También tenemos una escoba. Muy importante, debemos sacar todo el polvo, todo el área. Mojarla bien el piso. Ya. Si ven, un nivel grande. Y el piso debe estar así, nivel. Miren. Tenga la bondad por favor, profesión. Miren. Debe estar nivel. Para que nos quede muy, pero muy bien. Ya. Bueno, ahora voy a pedir apoyo de mi maestro, que también me acompaña en el trabajo. Para hacer ya la mezcla. A ver, ponemos los 10 litros de agua. Este balde es de 10 litros de agua. Ya. Deben comprar un balde que tenga con medidas. Ya. 10 litros de agua para dos fundas. Como tenemos tres, debemos poner 5 litros más. Ya. Colocamos los 5 litros más de agua. Ahora tenemos 15 litros de agua, ¿no es cierto? Ahora sí es el momento ya de poner. Vamos a cortar. Ahí. Y lo miramos. Bueno, mi maestro va a proceder ya a la preparación de las tres fundas de bondes. Mientras tanto, por favor acompáñenme que vamos a empezar. Como les decía, la cerámica debe estar húmeda de un día para el otro. Ya. Vamos a poner provisional una cerámica aquí en la entrada de la casa. Ahí. Dejando una separación de unas cuatro líneas. Porque ahí va a ir barredera, ¿ok? Ahora agarramos otra cerámica. Recuerden que tiene líneas. No le van a poner cambiado. O de pronto el dueño de la casa diga, póngame cambiado tipo parquet. Lo pueden hacer. Ahora, otra lo ponemos acá. De la misma manera, lo dejamos de tres a cuatro líneas para no tener ningún problema. Así ven, ahí. No le van a poner pegado, ¿no? Siempre un poquito ahí, ¿ya? Porque de pronto va a haber una rebaba en la pared. Y van a tener problemas, ¿ya? Ahora sí. Previamente aquí ya tengo un clavito, ¿sí ven? Ya. Ahora de aquí vamos a amarrar una piolita. Y nos vamos a ir al otro extremo. Ya. Tenemos una piola. Ya recuerden que la piola que estamos utilizando es número cuatro. De esta piola. La utilizamos porque resiste la tensión. Porque debemos templar súper bien, mis queridos amigos, ¿ya? Porque ahí queda bien el trabajo. Queda bien templado. Y ahí está, miren. ¿Sí ven? Aquí tenemos rectito. Y también acá tenemos igualito. Miren. Así es el momento que vamos a poner ya la mezcla. Y vamos a llevarle filo a filo de la piola. ¿Ya? ¿Sí ven? Filo a filo. Y lo vamos a empezar. Y así vamos comprobando. También vamos a poner una en el medio. Aquí. Aquí le vamos a poner una en el medio así provisional. Ahí. ¿Sí ven? Ahí está. Es muy importante, como les decía, que lleve filo a filo de la piola. Sí. Bueno, mientras mi maestro me ayuda a batir, porque se acaba de ir la energía eléctrica, estamos haciendo así a mano. Les voy a seguir explicando cómo se inicia ya. Miren. Como les decía, aquí tenemos una columna, ¿no es cierto? Lo ponemos así provisional. Ahí. Y en esta ocasión le vamos a utilizar estas crucetas. Estas crucetas delgaditas. Siempre me han dicho que usen crucetas. Pues en esta ocasión voy a usar crucetas. ¿Qué les parece? Ahí. Ahí está. Ya. Entonces ya tenemos un cierto filo a filo de la columna. Tenemos nuestra primera cerámica aquí. Ahora retiramos de esta. Hacia el momento que hagamos el corte y ya sabemos que nos va a entrar una entera aquí en la chegada. Y los remates los vamos a poner al rincón. Miren, esta es la base fundamental, esta línea. Esto debe quedar una sola recta hasta llegar acá. Ahora sí vamos ya a retirar. ¿Por qué vamos a empezar? Vamos a retirar toda la cerámica. Abre el piso. Debe estar así, miren, hielito. Así. Friito. Porque el día de ayer lo mojé. Y en la mañana también lo mojamos otro poco. Y el punto debe estar así, frío. Ya no debe estar así, bien seco. Ahí están mis amigos. Así, frío nomás. Bueno, para no perdernos la... Vamos a hacer una raya aquí en el piso. Y esta raya vamos a respetarla cuando peguemos la primera pieza, ya. Ahí está. De ahí empezamos, queridos amigos. A parar allá al rincón. Ahora, la pala debemos mojar, eh. Miren, así mojada. Lo van a poner pala seca, ya. Ahora sí vamos a empezar. Bueno, en este momento vamos ya a regar el mortero de una forma homogénea en el piso. Recuerden que el piso debe estar nivelado. Libre de impurezas. Barrido. Húmedo. Ya. Con la ayuda de una pala tipo peinilla estamos haciendo ya la regada del mortero de una forma... ¿Sí? De derecha a izquierda. Todo al andar. ¿Sí ven? En este video ustedes van a aprender facilito. Si de pronto no... les falta algo, pueden por favor escribirme. Estoy atendiendo en mi casa. De 7 a 9 de la noche. Todos los días. Ok. Ya, mis queridos amigos, miren. De pronto ustedes quieren hacer, como les decía, esta pala es muy servicial. y así ustedes no se tienen que agachar. Miren nomás, qué chulada que nos va quedando. ¡Wow! Los surcos nos quedan igualitos. Ok. Acabamos ya de hacer el regado. ¿Ustedes se dan cuenta? Todo está igualito. Ya, después de eso debemos la piola de guía limpiarla bien. Que no tenga nada de obstáculos. Así, mira. Bien limpia y bien templada. Para que quede bien templada, recuerden que clavamos ya un clavito de acero de dos pulgadas y media. Y al extremo del lado izquierdo mío, ponemos una varilla de doce líneas. Lo clavamos bien al piso y lo templamos bien la piola. ¿Ya? Ahora sí, como tenemos la línea de guía que es la línea negra, vamos a empezar ya la colocación. ¿Qué les parece? ¿Ya? Ahora vamos a empezar con la primera pieza. Vamos a utilizar las crucetas. Las crucetas, muy importante. Ya. Miren, la cerámica tiene un lado blanco. Este lado blanco lo vamos a poner al frente mío. ¿Ok? Siempre al frente. Ahora sí empezamos. Lo ponemos en la línea negra, aquí. Despacito. Lo movemos al lado contrario de las líneas de los surcos. ¿Ya? Limpiamos el exceso. Miren, facilito van a prender ustedes bien este video. Ahí. Ponemos el nivel. Y donde está de golpear lo vamos a golpear. Despacito. Recuerden que primero le movemos así, ¿no es cierto? Así, para que se empareje. Ahí. Y ahora sí empezamos a golpear. Y ahora sí empezamos a golpear. y ahí está. Nivel. Ahora ponemos el nivel al otro lado. Y ahí está. Nivelito. ¿Sí ven? Así se debe trabajar, mis queridos amigos. Una vez que tenemos nivel la primera cerámica, el resto de cerámicas lo controlamos solamente con la regla de aluminio. Miren, miren, con esta. En cada pieza que lo vamos poniendo lo vamos comprobando que nos quede igualito. Bueno, ya entonces continuamos. Y ahora lo limpiamos. Y... que pongamos más mortero en la parte de la cerámica. Y golpeamos. Movemos un poquito. Limpiamos. Recuerden que esta es la guía. Debemos limpiar. Ahí. Para que no nos falle. Ya. Y ahí ponemos una cruzita aquí. Ahí. Y otra acá. Bueno, ahora sí vamos a darle como dicen mis amigos de México. Les mando un fuerte abrazo también a la distancia de aquí de mi país, Ecuador. Todos mis amigos en todo el mundo. Que siempre me están escribiendo bonito. ¿Ok? Ya. Aquí los llevamos de una vez con el remate. ¿Sí ven? Ahora sí, mis queridos amigos. Como les decía, cuando ya está el piso igualadito, niveladito, ¿Ya? Esa es. Y golpeamos. ¿Ya? Ahora, como ya tenemos el largo de la regla, ¿no es cierto? Vamos a proceder a poner la regla. si queda un espacio. Ahí están mis queridos seguidores. Miren. Eso es los años de experiencia. Muchos de mis videos lo hago así rapidito y dicen, no, que estás haciendo mal. No es que estoy haciendo mal, mis queridos amigos. Lo que pasa es que yo ya tengo el tacto en las manos. Miren cómo está. igualito. ¿Ya? Ok, entonces ahora sí vamos a continuar. Mi querido maestro va a hacer de poner las crucetas. Ya, mi querido maestro, venga, sigue poniendo las crucetas. Miren, esto es facilito. A ver, ahí, a golpecitos. Ahí. Así mi querido maestro me sigue con la limpieza. Ya, pegamos un poquito así. Como les decía, donde falta lo ponemos un poquito por aquí. Esa es. El secreto de la pegada cerámica, de la colocación para que no les falle, no vaya a quedar poro, está en la mezcla. Si la mezcla tiene mucha agua, en el momento que va fraguando les va a ir quedando poro. Aquí estamos respetando lo que dice el fabricante. Hemos puesto 5 litros de agua por el saquito de 25 kilos. ¿Ya? Ahí está. Excelente. Ahora muchos de ustedes dicen, ¿será que está bien pegado? ¿Qué le parece si le sacamos para ver si está bien pegado? ¿Está bien? Ok. Ya, vamos a sacar y lo vamos a hacer a comprobación. Ya. Y si está mal pegado, dejo de ser maestro, ya. Ahí está, mis queridos amigos. Está bien pegado. Si ven como aquí no hay ningún surco, todos están comprimidos. ¿Ok? Ya. 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 Así que para cualquier contrato, por favor, llámenos al más 593, 10, 32, 9, 16. Y si no puedo ir, yo le mando a mi maestro, que igual es muy bueno. Y él se va a cualquier parte del Ecuador. ¿Ok? el lado del corte hacia afuera, ¿ya? El lado de la fábrica hacia la unión. Ahí está. Vamos a darle martillito. Bueno, mis queridos jóvenes, por favor, no se rindan. Sigan, denle al trabajo con mucho cariño, con mucho amor. Este trabajo es muy bueno de la construcción. Si ustedes aprenden este trabajo a hacer, lo pueden cobrar a 5 dólares el metro en piso. Y si es porcelanato, de 8 a 10 dólares. En escalera, se cobra a 12 dólares, a 13 dólares, dependiendo del diseño. Ya. Miren, facilito. Ustedes van a aprender en este video. Aquí mi ayudante me está ayudando a poner las crucetas y está haciendo la limpieza. Ya. Miren, aquí debemos sacar el aire con el martillito de goma. Recuerden utilizar guantes. Ya. Ok, mis queridos jóvenes, entonces, cualquier cosa, consultenme. Llámenme, por favor, escríbanme, no más. Y seguimos dándole el trabajo. Ya. Bueno, voy a hacer el remate de aquí de la primera cerámica. Hemos utilizado, hemos medido de la piolita de guía hacia acá y lo mismo medimos de la columna hacia la cerámica. Lo trasladamos hacia a la cerámica y lo de la de la cerámica. una vez que tenemos la primera fila lista, no se olviden que debemos limpiar bien así, miren, ahí. Sacamos todas las rebabas, comprobamos con la piola que estés igualito y aparte nos sesionamos con la regla de aluminio. Ahí. Debe quedar así igualito, miren, ahí. ¿Se ven? rectito. ¿Se ven? Rectito. Ya. Ahí. ¿Se ven? Igualito está, mis amigos. Vamos a recoger la piolita. Recordarles que solo la primera fila se debe poner con piola y ya el resto ya no. Ok. Ahora, no les había explicado sobre el vasito. Ya, como trabajamos con guantes es muy complicado, de pronto se nos vaya a quedar uno más arriba, otro más abajo. Por eso debemos trabajar con el vasito. Ponemos la plata y vemos que está golpeando, así topando, le damos golpecito. Y donde que ya está así como aquí, ya está bien. Hace un momento hicimos la preparación y se nos fue la luz. Pues ahora ya regresó, miren. Y es mejor hacer con una batidora porque así se disuelve todos los grumos y el momento que hacemos ya el peinillado es fácil. Miren, cero grumos. Ya, es una mezcla homogénea lista para poner en el piso. Mis queridos seguidores, de pronto les vaya a interesar este tipo de para la peinilla debemos medir dos centímetros de la punta de la pala hacia acá. Miren, o o Gracias por ver el video. 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 Bueno mis queridos amigos, aquí en Ecuador utilizamos una lana de acero de número 6. Lo utilizamos así, miren. Ya cuando está bastante fraguado podemos limpiar. Miren, nos quedó una chulada, bien igualito. Por eso es importante. La primera fila debe quedar con nivel. Debemos tirar piola, así como ustedes vieron al comienzo, miren, miren, haga una toma de cómo quedó para acá. Bien, bien bonito, miren. escobita lo sacan todas las arenitas para cuando pongamos la lechada se nos haga fácil bueno quiero aprovechar este momento para mandarles unos afectuosos saludos a todas las personas que me han estado escribiendo a lo largo de esta semana así que pongan mucha atención ahí les va a sus saluditos ok para josé luis comas para manuel camacho en méxico para ricardo alberto rúa en argentina enrique manuel galvez en españa para paulcito peruvian para marlon valera vázquez para oscar amicar cartagena en el salvador para luis alarcón y su hijo jeremy alarcón para lupe lópez en santa elena y su hermana que vive en alemania cordiales también para el ingeniero víctor manuel baldazo para el ingeniero el hoy pérez jiménez que me ha estado escribiendo y me ha dicho maestro está muy bien el trabajo así que estoy muy contento por eso ok un saludo especial para isidro ibáñez en argentina todo especial para álvaro valencia cardona saludo especial para álvaro valencia cardona para luis eduardo villafuerte en méxico para roly gomps en cuba para heriberto lascano en méxico para reyver pérez para néstor reyes en venezuela para bayron quintana para mi amigo josafat axel un jovencito de 11 años que youtube le ha recomendado y desde ahí él quiere ser maestro constructor porque dice que mis vídeos son muy buenos y quiero mandar un afectuoso saludo para la ex notaria la licenciada ilma guisín baos y su querido esposo que semana a semana está viendo mis vídeos y no se pierde ninguno de ellos no se olviden por favor mis queridos amigos de utilizar una pala como esta mire ya que estas palas son de material de acero y no se gastan y nos quedó muy bonito el trabajo bueno mis queridos amigos hemos llegado a la parte final no olviden suscribirse activar la campanita y compartir con sus amigos estoy muy contento porque gracias a ustedes somos más de 200 mil suscriptores y vamos poquito a poquito con la ayuda de ustedes a los 300 mil ok entonces espero que les haya gustado este vídeo cualquier cosita de pronto no he entendido llámenme al 593 99 10 32 916 y con gusto le estaré a ustedes respondiendo haciendo vídeo llamadas para responder todas sus inquietudes les mando un fuerte abrazo de aquí de mi país ecuador los quiero mucho y nos vemos la próxima en otro vídeo más adiós cuídense chao chao